hola qué tal amigos cómo están buenas tardes buenas tardes aquí en la ciudad de méxico el día de hoy nos encontramos a bordo de la duster 2023 quiero ser bien claro a esta camioneta yo le eché 30 litros de gasolina la primera vez que la tuve en mis manos el rendimiento que me dio fueron 30 litros 400 kilómetros por los 30 litros ese consumo en la ciudad de méxico está fenomenal en verdad fenomenal porque porque en la ciudad de méxico hay bastante tráfico bastante tráfico es donde realmente se ponen a prueba los carros con respecto al ahorro de combustible en verdad a mi punto de vista la duster 2023 trae stop star trae el modo eco es la versión básica 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 está alrededor de 322 más o menos por ahí dependiendo la versión que tú compres no a mi punto de vista está fenomenal 30 litros 400 kilómetros si me la compraría yo sí por ese por el tamaño de la camioneta y los kilómetros que te da para mí está fenomenal posteriormente les voy a hacer otro vídeo de cómo se desempeña y cómo continúa el rendimiento si no lo sigue dando igual o simplemente ya no los da próximamente se los diré y realmente quiénes son los expertos los que tienen una duster los invito a que nos comenten cómo les ha ido con su buster y a mi punto de vista si la recomendaría claro que sí yo si me la compraría sí cuídense mucho de méxico al natural y natural méxico desde la ciudad de méxico